Don Fleita, buenos días. ¿Tú qué opinas? Hombre, yo creo que si no se mantienen las distancias mínimas de seguridad, habría que mantenerlas, no solo por el COVID, sino hay un montón de infecciones respiratorias, gripes, neumonías, que se podrían prevenir. Vamos a estar como los chinos antiguamente, porque los chinos siempre han usado mascarillas, ¿no? Claro, de hecho, sí, efectivamente, yo creo que es una medida de prevención, sobre todo cuando estás con personas que no conoces, o en sitios como un hospital que pueda haber muchas infecciones, es una medida de prevención. De prevención. Bueno, vamos a hablar ya, bueno, Sirion Fleita, saben ustedes que es el director de la Clínica Estética y Láser Semel, hoy nos va a hablar de la celulitis infecciosa, que no había escuchado yo esta palabra. Sí, realmente, celulitis hoy en día, es decir, antiguamente se usaba el término celulitis tanto para lo que es la celulite, como se llama hoy en día, como para la celulitis infecciosa. Hoy en día, hablar de celulitis, como en este caso, que sería una alteración de la pierna o de los muslos y de los glúteos, vamos a decir, más bien por fines estéticos, no sería celulitis, sino celulitis. Se le ha cambiado el término para diferenciar esos dos problemas. Vamos a poner nuestro número de teléfono, ya saben que es un teléfono de llamada gratuita, si usted tiene alguna pregunta, pues ya sabe. Del 85 al 98% de las mujeres después de la pubertad pueden padecer esta enfermedad, ¿no? Efectivamente, se ha visto que es algo que afecta realmente casi a toda la población, diríamos, a los hombres prácticamente no, de ahí que se le atribuye a un componente hormonal y hay que saber que las hormonas están influenciadas tanto por la alimentación como por la actividad física. Ahí la tenemos, ¿no? En este caso, esto es un poco para explicar qué es lo que sucede. Esto sería un tejido sano, es decir, tenemos las diferentes capas, la epidermis, la dermis, lo que sería el tejido subcutáneo, que hay dos capas de grasa, la superficial y la profunda, y como en un tejido con celulitis, ya empiezan a haber esos lóbulos de grasa hipertróficos, tanto en el tejido superficial o en la capa superficial como en la capa profunda, hay una contracción de las fibras conectivas que hace que la piel se meta hacia adentro y hay una alteración de la microvascularización, cómo se ve, cómo se afinan esos capilares, con lo que además dificulta ese intercambio de sustancias, tanto de nutrientes como de desechos, en este caso. Me supongo que tendrá solución, por eso nos los traes hoy a nuestro programa. Efectivamente. A ver si pueden pasar a la siguiente. Bueno, simplemente hay diferentes grados, hay una clasificación de Nüberg y Müller, donde vamos de un grado cero, prácticamente no habría celulitis, a un grado 1, donde ya con la contracción muscular se empieza a notar, o con este tipo de test que se llama pinch test. Grado 2, cuando ya esos hoyuelos, cuando en este caso la paciente está de pie, ya se notan. Y en un grado 3, cuando además de eso hay nódulos y se ve incluso cuando la paciente está acostada. Vamos con María, que nos ha llamado. María, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Gracias por tu programa. A ti, por escucharnos y por vernos. Bien, mira, mi pregunta al doctor es la siguiente. ¿Eso se produce debido a qué? A que hay retención de líquidos, de grasa, a mala alimentación, a falta de deporte, a falta de ejercicio, a que hay un problema interno en el organismo que lo produzca, se me ocurre, el páncreas, el hígado, el corazón. Bueno, pues vamos a ver, porque son muchas preguntas, a ver lo que opina el doctor, porque nos ha dado una buena explicación. Gracias María por la llamada. Un saludo. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día. Sí, bueno, lo principal es una mala alimentación, una mala actividad física, serían uno de los desencadenantes que a su vez interfiere con las hormonas. Todo este pool de efectos metabólicos en el organismo es un poco lo que va a causar esa hipertrofia del tejido adiposo, es decir, del tejido subcutáneo, de la grasa, que es la que a su vez se manifiesta en forma de esas alteraciones de lo que es el tejido subcutáneo. Es decir, ahora veremos en las medidas, si pueden poner la siguiente, en lo que serían las recomendaciones, como la dieta mediterránea, el ejercicio físico, sobre todo, no hay que complicarse, simplemente bajar y subir escalera o trotar, todo eso va a hacer que trabajemos las piernas, los glúteos, aparte de todo el organismo, y es la base, siempre lo hemos dicho, ¿no? La alimentación y la actividad física, fundamental, los masajes ascendentes, el drenaje linfático, y después ya hay técnicas como la mesoterapia, en este caso estamos usando este producto que se llama Lidia, que es una combinación de aminoácidos que regula la matriz extracelular. Y si pueden ya, la última diapositiva, por favor. Ahora, ahí la tenemos. Aquí pues hay otras ya tecnologías, como puede ser el láser lipólisis de baja potencia, un aparato que se llama Velasmus, que combina en dermología, que sería este que se ve en la imagen, infrarrojos y radiofrecuencia en el mismo cabezal, están las tres tecnologías, que van a hacer mejorar toda esa microvascularización y renovar los otros cepos de desecho. De todas maneras, esto afecta incluso a la circulación de la pierna, estamos viendo cuando ya afectó más abajo de la rodilla, eso puede tener algún problema luego a la larga, ¿no? Efectivamente, sí, porque esos vasitos se van cerrando, entonces hace que se recambien menos. Lo que es la sustancia de desecho y incluso pueden cursar con varices, e incluso con retención de linfa a nivel de las extremidades. Pues Siridión, es un placer siempre que vengas aquí con nosotros. Gracias por ayudarnos un poco a entender todo este tipo de situaciones. Gracias a ti, Roberto. Gracias. Gracias.